Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al Forbite número 12 chicos Y nada, vamos a ir a por este Forbite, ¿vale? Este Forbite se coge utilizando el gesto de la banana Y nada chicos, dice que está en un túnel de lava El único túnel de lava que hay, pues es este Que antes se podía pasar a Templo Tomate, pero ahora ya nada Ahora es un túnel de lava, así que nada chicos Este Forbite está dentro de este túnel, ¿vale? Aquí, exactamente, en este túnel Y nada, vamos a ir a cogerlo, a ver dónde se encuentra Nada, vamos a ver si entramos perfectamente por aquí, ¿vale? Mira va, este Forbite está aquí chicos Y nada, tenemos que hacer, bueno, 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 bueno Tenemos que hacer el gesto de la banana chicos Este gesto, banana Forbite, banana Y nada, se puede hacer usando el gesto de la banana Y nada chicos, ya lo cogemos Si vieron el Forbite con mi video, denle un pedazo de like Póngame un comentario y nos vemos en el siguiente video Bueno